Buen día gente, buenas tardes a cada uno de ustedes Hace bastante tiempo que no estábamos subiendo un video Porque estuvimos con una situación bien particular Nos hicieron una invitación para ir a trabajar a Dublín, a Irlanda Y bueno, este hermoso lugar en el que estábamos aquí en España Ha llegado a su fin, ha llegado el momento de tener que salir No hice un video antes porque quería saber si realmente iba a estar seguro Si iba a estar confirmado Ya tengo el pasaje, ya todo el pasaporte COVID y toda la historia que me pedían para poder viajar En unos momentos me vienen a buscar para ir al aeropuerto Y bueno, vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de Dublín, de Irlanda Mi inglés es malísimo No conozco nada de Irlanda Casi todo habla en inglés obviamente Pero bueno, vamos a mostrar un poquito allá como es Dublín, como es el viaje Y ahí te voy a contar un poquito más todo esto Ahí tengo ya las maletas listas para salir Así que nada, acompáñame en el video y vamos a ver como es todo este proyecto Bueno gente, saliendo del aeropuerto de Valencia Vamos a ver dónde es la salida porque no tengo ni idea cuál es el lugar para hacer el check-in Dublín, una y media, pero no tenemos la puerta todavía Así que a esperar nomás Estamos ya por subir el avión Bueno gente, llegamos al aeropuerto de Dublín Tenemos que hacer el proceso migratorio Y conseguir una tarjeta que es para viajar en autobús Para tener un descuento Miren las paredes, qué buenas que están Dos carteles luminosos Así que bueno, vamos a ver si encontramos todo esto que necesitamos para viajar Bueno, acabo de pasar migraciones No me pido nada, le mostré el DNI de España Y ya Yo le voy a contar después Todos los que hice los trámites por documentos que piden Y hasta ahora no me pido nada Vamos a buscar la maleta A ver si la encontramos Está en uno de todo esto Tiene que estar llegando Sueño, un objeto impresionante Esto es toda la entrada al aeropuerto Acá es donde entra la gente Bueno nada, allá hay más gente Está súper, súper transitado por todos lados Miren cómo está esto Así que vamos a buscar un Vamos a buscar un Uber, un taxi o algo Y unas tarjetas que venden para viajar en bus Así que nada, vamos a ir para allá A ver si encontramos Bueno gente, ya conseguí la bendita tarjeta esta Esta es la tarjeta que tienen que comprar cuando vienen acá Se llama TFI LIPS Te cobran 5 dólares O sea, perdón, 5 euros la tarjeta Y le pones lo que quieras adentro Lo que te hace esto, te hace un porcentaje de descuento Cada vez que viajas en un bus En un colectivo Bueno, en un bus, en un transporte público Vas con esto y directamente te lo descuentan Si no tenés la tarjeta esta Vas a tener que pagar más el pasaje Y no te da cambio el chofer Y tampoco acepta billetes Tenés que tener monedas Y si, por ejemplo, te sale 3.25 Y pones 4 No te va a dar cambio tampoco Así que acordate Esta Si venís a visitar por 2 o 3 días Hay otra que es para visitantes Visitor, dice Pero bueno, cuando te venís a establecer Te conviene comprar esta tarjeta Así que tener en cuenta Lo que pasa es muy loco ver que todos los Todos los vehículos andan al revés Andan para el otro lado Bueno, acostumbrados lo es nosotros, ¿no? Ahí vienen todos los taxis Y claro, vienen del lado contrario Y con el volante del otro lado Y manejando todo el otro lado Así que manejar acá es un desafío Nada, vamos a subir al taxi Y vemos cómo sigue la cosa Vamos acá, en la parte del centro Me tocó una familia súper buena En el cuarto que estoy alquilando Me explicó cómo llegar al centro Cómo usar el metro Cómo usar el tren Me explicó todo Este río que está aquí Es el que consideran que divide A la parte sur de Dublín La parte norte Y la parte sur Aconsejan siempre Bueno, vivir en la parte sur Dicen que es más linda Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chau ¡Gracias! Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!